El Hogar Cristo Rey es un cooperante del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Aquí existe alrededor de 100, 120 adultos mayores y obviamente tenemos una relación estrecha con ellos. Justamente hemos conversado con So Raquel, me ha indicado que existen algunos pagos que están pendientes, pero obviamente, el un lado, el otro lado es de que al ser recursos públicos se tienen que cumplir con una serie de requisitos que están establecidos en la ley. Entonces, lo que vamos a hacer es que exista una relación directa con un trabajo entre técnicos nuestros en estos días ya con los funcionarios de aquí del Hogar Cristo Rey para saber exactamente qué es lo que le está haciendo falta al Hogar Cristo Rey presentar para que puedan cumplir con el 100% de los requisitos legales y puedan recibir los pagos que ellos vienen solicitando. No me han podido precisar hoy, So Raquel no me ha podido precisar, no me ha indicado de una cifra, simplemente me ha hablado de algunos temas que ellos están pidiendo en cuanto a agilidad en el despacho de algunos temas eminentemente de documentos, pero nuestra predisposición está y ahí está justamente el compromiso en que vamos a asignar un técnico para que revise exactamente y de manera rápida en dónde están las omisiones por parte del Hogar Cristo Rey para que se realice el pago de forma rápida. Eso entiendo que entre lunes, martes, miércoles de la próxima semana se podrá trabajar. Hemos establecido ya una hoja de ruta, se ha nombrado ya un funcionario por parte del Hogar Cristo Rey y lo apropiaremos nosotros para darles del contingente y poder subsanar los temas que ellos tengan pendientes para que una vez cumplidos todos los requisitos de la ley se puedan realizar los pagos. Como usted sabe, nuestro trabajo está siempre enmarcado en los sectores más vulnerables. Estamos hoy en día impulsando este proceso que se llama Vivo Joven, hay el impulso Violeta, que es precisamente una ayuda y un apoyo para mujeres que han sido víctimas de violencia en el hogar y que puedan emprender en distintos ámbitos de la economía, en sus distintas formas de emprendimiento. Igual seguimos con los programas de crédito de desarrollo humano. En los próximos días estaremos haciendo una feria, que siempre se lo hace, pues lo hacemos en todo el país. Lo hemos hecho en Cuenca, pero vamos a hacer nuevamente en la ciudad de Cuenca una feria de nuestros emprendedores que son beneficiarios del bono y obviamente del crédito de desarrollo humano, en base al cual ellos generan sus emprendimientos. La capacitación a ellos siempre es constante, bien sea para el emprendimiento o para la empleabilidad. Así que seguimos nosotros a nivel nacional desplegados apoyando en todas las áreas que son nuestra competencia.